Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal de Tico Toco Aquí les dejo el canal de referidos de Tico Toco, igualmente está en la descripción Les vengo a mostrar como hacer el airdrops Aquí vemos que yo estoy en el rango 68 en estos momentos Y quedan 15 horas para que salga el nuevo airdrop para el top 100 Recuerden que tienen que rellenar toda esta parte de acá para poder obtener estas armas Y esto que van dropeando Solamente con completar la parte del medio van a tener la oportunidad de tener las armas Y tener la oportunidad de estar en el top para el airdrop Fíjense, las armas que yo he logrado sacar en estos momentos Han sido las siguientes para la nave Moon A1 Como la vemos aquí es la nave que tengo en pantalla Y les puedo mostrar como están las armas puestas en este momento Las armas que he sacado y el contenedor que tengo Vamos a disfrutar un momento la nave Y recuerden en la descripción está el link para que puedan entrar a este juego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!